¿Es un momento determinante el campeonato como para ver si en definitiva se logra el objetivo que está puesto en la Copa Libertadores? Sí, son últimas fechas muy importantes para nosotros, bueno, esperemos que terminemos lo mejor posible para ver si podemos ingresar a una Copa. En lo personal, ¿cómo te sentís? Habiendo en algún momento dejado a Toluga en el equipo titular, ahora recuperando, y me imagino deseoso de poder compartir. Sí, bien tranquilo, trabajando durante la zona para satisfacer al técnico, ganarse de un puesto, y bueno, si bien he quedado cuatro partidos afuera y he respetado el sistema de nivel, bueno, volví a ocupar mi lugar, ahora no me fue, y le he que aprovechar. Claudio, este parate que hubo, ¿les viene bien a ustedes? Aunque obviamente esto es por razones que todos conocemos, ¿les viene bien para recuperar jugadores, para trabajar de otra manera? Sí, seguramente, sirve mucho, es un tema muy delicado, sirve para, bueno, para recuperar jugadores, para ponerse bien específicamente y hacer lo que les busquen bien. ¿Qué se espera de Arsenal? Un equipo que cuando empezaba el campeonato, muchos no tenían en cuenta, pero que con el correr de las fechas se fue, me parece, mejorando y demostrando que puede pelear arriba. Bueno, es un equipo muy duro, por eso está ahí arriba que es un ataque importante, yo a un técnico que lo ha parado muy bien, y bueno, están peleando junto con él y otro equipo ahí arriba, es decir, así que hay que tener muchas precauciones y trabajar en la zona. Como delantero, ¿te sentís tal vez un poco más partícipe ahora del juego, con Giovanni Moreno como enlace, con un equipo que la sensación genera más en ofensiva? Sí, estos últimos dos partidos he tenido más chance de convertir, he llegado más al arco, tuve tres contra arriba, que bueno, una me apuré, también, bueno, contra Bratán he tenido chance, así que hábito tranquilo, aprovechar el momento y hacer lo que esté en copia. ¿Sentís que de esta manera el gol va a llegar? Digo porque tal vez te estás acostumbrado a ser goleador en muchas de sus últimas participaciones y en este torneo te está costando más, pero con esto que decís, ¿sentís que el gol va a llegar naturalmente? Sí, sí, nosotros obviamente los delanteros, los halladores, vivimos del gol, a pesar de que bueno, por ahí en estos seis meses, en los últimos seis meses no me ha ido del todo bien, pero bueno, ahí está tranquilo, seguir trabajando, quedan siete partidos muy importantes y ojalá me toque convertir y que Arrasi también pueda ganar y pueda llegar a la distancia que tanto queremos. Marca como objetivo la Copa Libertadores, ¿vos te planteas justamente el objetivo y lo que queda de partidas aquí en la final del torneo? Obviamente, yo como a todos, el cuerpo tengo, el equipo, el objetivo, en lo que más queremos es que bueno, Arrasi, que es una institución muy grande, vuelva a un torneo importante, internacional y pueda disfrutarlo. ¿Cómo goleador necesitar? ¿Volverá a convertir muchos goles para sentirse importante, para volver a hacer el juicio en nuestro equipo? Seguro, obviamente, recién me acabo de decir que nosotros íbamos al goles, que es muy importante para mí, y también es importante, si no me tengo que convertir, que el equipo juegue el igual.